¡Escucharon un grito! ¡Sea chi! ¡Chin! 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 ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, mierda! Oye, qué linda fiesta, vamos, puta. Nosotros que nos perdimos el 18 allá, acá lo tenemos, ¿no? Eso es lo bueno. Un saludo también a todos los amigos argentinos que están en esta fiesta, este día. Queríamos invitarlos también. Estamos representando Chile en un montaje con una obra aquí en Corrientes, bien cerquita. La obra se llama La Celebración. La hicimos en Santiago y ahora estamos acá en Buenos Aires. Así que felices. ¿Quién quiere bailar cueca conmigo? ¡Sí! ¡Prenden con agua! ¿Quién quiere bailar cumbia con Gonzalo? ¿Quién quiere bailar cumbia con Gonzalo? ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué pasó? Bueno, yo quiero bailar contigo. ¡Ah! Yo bailo lento nomás, porque no... Oye, quiero agradecer a la cónsul, a Pía, que nos trajo la cumbia. ¡El Beja, mueve la colita! ¡Así, así como mueve la colita! ¡Si no la muere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Beja! Bueno, estamos muy contentos. ¡Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¿Vamos a bailar una patita cueca o no? ¡Ah! ¡Ah! Yo soy muy retiezo. ¡Ah! ¡Ah! Tienes que ver la celebración, así nos apoyan a nosotros también! Oye, ¿quién, qué? ¡Me gusta el vino! ¿Todo bien acá? ¿Vienen acá en Buenos Aires? ¡Ven tan de paseo! ¡Ven tan de lado y por ahí no se animan! Tenemos que organizarnos para vernos más seguidos, ¿verdad? Bueno, maestro, le dejamos aquí... ¡Estuvo Américo! ¿Cómo estuvo Américo? ¿Bueno? ¡Eso! ¡Poste vino! ¿Y se fue o lo está allá atrás escondido? ¡Lo traemos de vuelta! ¡No, sí, no sé! ¡Lo traemos Américo! ¡Oye, chiquilla! ¡Américo! ¡Me gusta el vino porque me hizo llorar, no sé por dónde! Estamos contentos. Quiero agradecer porque estamos contentos con esta invitación. De verdad, se pasaron bien. Bien por la Código del Sur que nos trajo. Bien por todos los chilenos que están acá. Por la familia también chilena argentina, que son muchas. Por todas estas banderas. Y nada, fue un placer poder estar arriba del escenario. Nosotros tenemos que seguir con nuestra actividad. Estamos promocionando la obra. ¿Qué pasó? ¿Viste? Ando malísimo, malísimo. Esperé un personaje. No, este... Este lo voy a rifar después. ¡No! Lo rifo después. Bueno, amigo. Un es tripis, dice... ¿Quieren un tripis de mi compadre? ¿De mi otro compadre? ¡Sí! No, yo no tengo nada que mostrar. No pasa nada. ¿Qué pasó? A ver, toma, le pongo... ¿De quién queda entonces el baile de quién? ¿Aquí de Benjamín? ¿O de Gonzalo? Gonzalo viene listo para bailar una cueca. ¡Salud! ¡Una paia, una paia! ¡Salud, compadre! ¡Salud! Hoy aquí en Benjamín y entonces con Gonzalo andan de paso acá en este escenario para saludar, obviamente, a toda la gente de Chile que está acá, que está celebrando. Y qué mejor, están celebrando con Gonzalo, con Benjamín, que se presentan en el teatro. Ahí en Corrientes, Lola, Invitamos a la gente, entonces, a que ustedes lo puedan ver y mirar cosas... No, en el teatro no se grita. Mira, quería comentarlo porque es bonito ver una fiesta así, este año en Chile lo hemos pasado.